Challenge Guardian, le he dado ¡NOSCIAS! ¡DIOS! ¡DIOS! Miguel, procede a fuerza Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Caballeros, sigo de viaje y por lo tanto de nuevo os traigo un vídeo bastante viejo Este es de agosto de 2021 Vídeos viejos que subo ahora porque estoy de viaje Si os pasáis por mi Twitch de vez en cuando sabréis que soy bastante fan de los Survival Y siempre que pregunto a la gente que Survival deberíamos probar Todo el mundo me habla de un jueguito que se llama Mook Tiene ya unos años y es una especie de Survival de estilo dibujitos que es muy, muy difícil Y en el que solo tienes una vida porque si te mueres tus compañeros tienen que revivirte Y si todo el mundo muere, se acabó Por cierto, tremenda data es del mismo creador que hizo el Crab Game Lo que pasa que aquí no existía todavía ni siquiera el juego del calamar cuando grabamos esto Y no sé por qué estoy desnudo Nos juntamos Robalo, Matías, Sama, Padlock y yo a intentar pasarnos el juego a las 2 de la mañana Lo grabé todo y nunca hice vídeo, no sé por qué Así que disfrutando especialmente porque ya es difícil que nos juntemos a este grupo para grabar En el fondo lo he hecho de menos Day Zero Sí, un Locked Esto qué Hostia Ah, no le hago nada Vale, os voy a decir un truco Cuando tengáis que pelear con los Goblins Hacéis click y saltáis ¿Vale? Click, salto ¿Qué Goblins? Por el día Empiezas a picar madera Para hacerte un hacha Y un pico Con el que puedes recolectar Más madera ¿Cómo se craftea? Las mesas de crafteo ¿Qué? Aquí hay una Miguel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que te ayudo? Estoy al lado de la ojo Tengo un hacha para ti, Miguel Pero lo que no sé Yo no me habéis explicado nada Y lo he pillado todo Ah, mira, Workbench He hecho uno He hecho un Workbench ¿Cómo se pone? Pillad conmigo Con el click derecho Vale, ¿qué tengo que hacer de esto? Torch No Bark Hermano, hay un montón de cosas ¿Qué es esto? Escúchame, escúchame ¿Dónde estáis vosotros? Ah, veo una casa Con la M se abre el mapa Y se ve todo el mundo Oye, ¿me puedo llevar la mesa de crafteo? Eh, creo que no Pero da igual ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? Miguel, espérate que me voy a por ti Muy Goblin Lo ha asesinado ¿Qué coño era esto, tío? Este juego es esquivado Se va a esquivar y saltando ¿Cómo se esquiva? Saltando Corriendo Corriendo y saltando O sea, no hay ningún botón Me gusta más Pablo, escúchame Arriba a la derecha Tengo una pastilla azul ¿Cómo me la como? ¿Y para qué sirve? Son solo Power Apps Vale, ¿pero cómo lo uso? Ah, ¿esto no lo usas? Vale, sí, sí Vale, vale ¿Y qué haces? La pastilla azul Ah, mira Me aumenta el escudo Pues vale Ah, mira Sí, sí, sale Tengo 10 más de vida Dato curioso Del bosque Hay muchas setas de colores Pero Cada colorcito Te rellena La barra de ese color Por ejemplo Las setas rosas Te rellenan las taminas Las setas amarillas Te rellenan la comida Y las rojas Te rellenan la vida Y hay unas que son multicolores Que son sasivacas Porque te rellenan todo ¿Y las amarillas? De hecho, son sasivacas de verdad O sea, si le lees la La amarilla que te rellenaba La comida, ¿no? La comida Eso sí Eso es lo bueno Que el juego lo haya hecho Un fucking mimer Que le da todo igual Sí, Miguel Miguel, lee el nombre De la seta rosa Me caso Dios, la vaca twerkeando No tengo ninguna seta rosa ¿Para qué sirven las flores azules? Creo que es para hacer infusiones Pero no he hecho uno en mi vida La verdad Oye, chico, dame carne Que estoy a punto de morir A ver, lo más importante Es un survival ¿Se pueden hacer cofres Para almacenar toda mi puta histeria En un mismo sitio? La verdad Sí, pero, escucha Todavía no he necesitado uno Eh, un porreta Ya vienen los porreros ¡Cuidado! ¡Qué bien! ¡Qué bien dos menas! ¡Joder! Se ha pasado un total de siete pueblos Se han pasado siete pueblos, la verdad Toma, vaya hostia se ha pegado, eh No puedo correr No puedo correr Me van a matar No, pero los ciroctores Más feos que los mecos, tío Me están follando Lo que viene a ser los gt ¡Uy! Han venido lobos En la segunda noche ya Los lobos son los peores enemigos Todos, tío Fallece, fallece, fallece ¿Esto qué es? ¡Hostia, qué piño me ha dado! ¡Qué cojones! Voto por No matar a ningún goblín Ni llevarlos todos hacia Matías ¿Qué mete más? ¿El pico o el hacha? Es que tío, literalmente Matando vacas Mientras nosotros nos peleamos A puta muerte Eh, vosotros habéis estado Acaparando el orno Todo el día Y no he podido cocinarme un pilote Dios, Miguel Mira cómo se llama esta seta ¿Cómo? Lee el nombre de la seta Léemelo Ligón su ¿Qué es eso de pasos? Corre, hijo de puta Corre por tu vida Corre por tu vida No tengo estamina Come, cabrón Come, 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 come Venga ¿Quieres de esto? Toma 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 Soy intocable Soy intocable Soy intocable Catch these fucking hands Soy imbécil ¿Dónde estaba la casa? ¿Dónde estaba mi casa? Me he perdido Era por aquí, ¿no? Chicos, voy a palmar ¿Dónde estáis? ¿Qué hago aquí? Me he perdido ¡Qué flipas! Abre el mapa y vuelve, tío Es que, de verdad Escucha La interrogación esa Es un barco abandonado Que se puede arreglar Pero todavía no Estoy corriendo, eh Estoy corriendo No nos sirve para nada No te metas el lío, hermano Escucha, tengo un montón de recursos, eh He estado farmeando como una rata, tío Tienes que hacerte Un hacha de hierro Y pegarle a los árboles Que se llaman Fear Pero si para hacer un hacha de hierro Necesito Beard Oranje Que robos Tienes que hacer un hacha de madera Y pegarle a los árboles Attack speed Paldón, vaya susto me ha dado, cabrón ¿Esto qué es? Challenge guardian Le he dado ¡Hostias! ¡Dios! ¡Dios! Miguel Que no se puede No, no, no Que ya hemos perdido Que ya hemos perdido Tío Está todo el equipo muerto ya, tío Perdonadme, chicos No, tío Perdonadme No, Miguel No puede ser, tío No, no escuchan nada No escuchan nada Robado, robado El Shama se lo hace El Shama se lo hace Escúchame Que ni siquiera me ponía Caution, Challenge No, es que me ponía Egg to activate He pulsado la E Ya está, tío Ni te aviso ni nada, hermano Esto es una locura, tío Toma, métele, métele Toma, métele Sama No lo trabían demasiados No ves que pedazos pelea hay aquí monta Chave Cuarto de la S La salida de la clase de... Eh, le he robado todos unos putos goblins Me he metido en su casa y le he robado los cofres ¿Qué ha dicho esto de mi prima, cabrón? Me he metido en su casa ¿Le he robado? ¿Qué le he robado? No sé ni lo que le he robado No le he mirado, salió corriendo, cabrón Yo es que he pichas de gente de allí Un indigente, tío A mí me están atacando sus primos, ¿no? No, no, estoy viendo No te abrimos del Evo, ¿no? Chicos amigos de Maquimán, chavales Que cierra otra vez Que dice algo de la Jenny Te reviento, cabrón Toma Toma, mi tío no le dice nada Escucha, he pillado dos mapas de barco Muchas gracias a las partes Dos mapas de barco Dos mapas de barco Repito Dos mapas de barco Oye, ¿puedo subir al barco saltando? Sí puedo Más que le voy a robar a los goblins Ya ves como me estoy poniendo en la botichitis La verdad es que necesito... Eh, mirad, he desbloqueado un mapa de una gema O algo de eso, ¿no? Miguel, un tip Para matar vacas Si les das el coño Les hace más daño Vale Oye, a los gigantes estos de piedra ¿Cómo me los cargo? No te los carga Con el pico y... Me dan borra de hostia Sí, pero hay que hacer algún bailecido Alguna técnica Las da vueltas, las da vueltas Yo le doy vueltas Las mareas y yo ya está Hostia, que te tiran piedra Los hijos de puta Viene a la casa Vale, me van a matar, me van a matar ¿Cómo que bailando en las redes dos? Me follan el culo, eh No, 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 no me matan No me matan Oye, lo de darles en el culo Es más mentira que mentirini Hasta luego, hasta la próxima Me ha raideado hiper Hiper, muchas gracias, tío Estamos jugando un juego Porque lo ha jugado Willyrex Eh, en verdad no Porque tiene bien de estar muy guapo Se ha hecho viral El survival este porra Cuidado, tuvieron un indigente Corriendo por ti a una velocidad De crucero ¿Lo ha jugado Willyrex o no? Sí Sí, lo ha jugado Vale, escúchame Paldo, ¿dónde estás? Vamos tú y yo Paldo Detrás tuya viene un gordo de eso Enséñame cómo matarlo A mi cara Messi, básicamente Ah, vale, con el pico Mira, ven ¿Qué vienes? Lo esquivas Ok Le metes Esa no la he esquivado Esta la he esquivado con el pecho Hola Me gusta actuar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Tío, no Tío, no Tío, no Tío, es que me han decidido lo que aparece Porra, coño Tío, es que No, no Escúchame Es mucho más fácil Tú, mira ¿Dónde estás? Vamos al barco Voy al barco Mira, tú este barco lo puedes Cuidado ¿Qué pasa? Cojones Toma Come here, shit Vaya paliza Se ha llevado el perro Agarra el filón ese Toma 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 Super épico el pvp Este juego es más épico que el del minecraft No te cobre Vale al tío ¿Qué he hecho? Estás madera, ¿no? Tengo un trozo de golem detrás Hostia, ¿qué he hecho? No estás siendo atacada brutalmente por golem Me he gastado un montón de dinero En un momento Estoy abierto ya antes Usan las piedras para que se maten a entrar ellos Tío, como Joder No, no se hacen daño Ya lo he probado Oye, el barco He reparado un poquito del barco Oye, oye Escúchame Escúchame Paldo Quiero ir rápido a donde Esa gente tiene en casa Te estaba engañando Es que tengo un yunker en el inventario De hace como cuatro horas Y no lo he usado Oye, en el mapa Cuando salen las gemas esas de colores Tenemos que pillarlas para el barco ¿Verdad? ¿Puede ser? Sí Son para el barco Es que He reparado una cosa del barco Y me pedía Ancient gem O sea, por lo mejor Cuando lo reparas Creo que sale un puto dragón O sea, que cuide ahí Vale, chicos Os pongo una antorchita Pa' que digáis Uy, qué bonito Uy, qué show Uy, muchas gracias Miguel Por poner una antorcha De verdad De nada Puto gilipollas ¿Para qué? Si se le pone birch Es la blanca Si no, birch Es la de Avedur, ¿no? Efectivamente WTF Yo no le he dado a este tío Ha salido un tío Que se llama Big Chunk Y me está reventando Es un golem gigante Y yo no he tocado nada, ¿eh? Hostia Yo no he tocado nada Yo no he tocado nada Es natural Es natural No te raya Es natural Pues me va a follar Naturalmente Me va a follar además Hoy llega el día en el que tenemos que pelear Vente a casa Hoy llega el día en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros Estoy yendo en la dirección contraria No escucho Estoy andando un rodeo Porque está el tío justo entre la casa y yo Hola Tienes que saltar Cuando se ve Esa es la típica Esa es la típica Esa es la típica Dale, dale, dale Dale por el culo Yo me piro Corre, corre, corre Pero lo hacemos, pero lo hacemos Pero lo hacemos En verdad si me apunto Pero esto es que no lo hacemos Ahora, 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 ahora Si Siempre por el culillo Por el culillo ¡No! Mati ha fallecido Mati ha fallecido Mati se ha enterado Mati se ha enterado Cuidado que se ha enterado Quieto, mirando Que cabrón No coges ni cosas Reviveme y ya está No coges ni cosas Estamos usando el móvil ¡Métile, métile, métile! ¡Ya está, ya está! ¡Ya queda nada! ¡No queda nada! ¡Ya quedan tres golpes! ¡Vamos! ¡Fucking God! Esto es lo que hace falta Reviveme, Saman No me coges cosas Reviveme Vale, vale Espera, las esquivo Me llen al inventario Tengo que esperar 30 segundos Espera Vale, pero queda un jefe mejor Esta noche queda... ¡Ah, está apado de Matías! Soy unos putos cabrón Encima Encima va a hacer los locos Hijos de puta Dame las cosas Yo no tengo nada Te lo juro, eh Eso dices siempre Puro que es verdad, eh No ha cogido... O sea, ni siquiera ha cogido El loot del grande Lo ha cogido tu amiga Tío, el mío es un cabrón, tío Vos la cara Hermano, he perdido todo, tío Viene Golem, eh Cuidadito ¡Coño! Me he dado la vuelta Y lo tenía pegado Pero pegado Pero en la cara Ah, no, no, no Dices que viene Golem Pero yo se me estaba peleando Con dos más Pero aquí hay tres, vale Bueno, impresionante La verdad Los putos perros de mierda ¡Hostias! La que la he metido ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? La próxima vez Voy a ir full Puto Suede de mierda Y me voy a hacer yo Toda la herramienta Y todas las cosas Porque es que por... Este hace rato Venga, ve a dónde estoy yo Voy para allá Llego Ah, necesito... Si te vas solo Necesito... Necesito... Necesito birch wood Para hacerme un pico La cam, la cam, la cam Chupadme la polla ¿Vale, chat? Tenéis todos De uno en uno En filita Siguiente 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 ¡Wooow! Chicos, me están disparando Una hostia Una hostia Miguel, estoy muerto otra vez Da igual Me ha dado una puta hostia El Golem Y me he muerto A ver, hermano Hay cosas por todos lados Luego... Luego vas a tener que coger Toma Uff Toma Venga Me la chupas Mata al primero de este Que tiene menos vida Mata al primero de este Que tiene menos vida Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Me ha cogido 26 de Mithril Me piro Adiós Me ha tirado una piedra Me ha tirado una piedra Me ha tirado una piedra Miguel, Miguel, Miguel Nos juntamos Miguel, espérame Aguanta, aguanta, aguanta Miguel, que voy a ti Así aguanto Mira como aguanto Mira como aguanto ¡Vaca! ¡Socorro! Lo ha ganado, hijo de puta Es la polla de este juego, tío ¡Aaah! ¡Qué muerto, niños! Son enterados, son enterados Instanquiles Un gran video game Bueno, vamos Siete días